Luego de los apagones que se han dado en varias ciudades del país, el Ministerio de Energía y Minas informó que 163 megavatios de potencia se incorporarían al sistema eléctrico ecuatoriano para garantizar el suministro en todo el territorio nacional. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el economista José Alvear, experto económico para hablar sobre los apagones, negligencia o corrupción. ¿Cuáles son también las consecuencias que comienza a sentirse en nuestro país? Le consultamos. Buenas noches. José, bienvenido. Fausto, buenas noches. Una pequeña aclaración, no soy economista, pero podemos hablar sin problema. Perfecto, perfecto. Sí, estamos justamente con el tema de los apagones. Se había dicho inicialmente que no habrá apagones al menos hasta noviembre de este año. Estamos iniciando octubre y ya ocurrió el primero sin aviso previo, a pesar de que horas antes se dijo que estaban descartados los apagones y el ministro tuvo que salir a intentar apagar este incendio. Bueno, arranco diciendo que yo pues al gobierno de Creo hace rato no le creo. Y como no le creo, y usted hoy día ha tenido la deferencia de invitarme a hablar de apagones, yo le voy a regalar una vela que nos va a servir en caso de los apagones. Vamos a encenderla. ¿Ya? Entonces, este, los apagones son producto de, no de una emergencia, sino de una negligencia que deja muchos aires de que las cosas se han hecho mal e irregularmente. La justicia y los organismos de control a quienes vamos a ir tendrán que determinar si hay esta sospecha de corrupción, si se concreta esta sospecha de corrupción que nosotros estamos planteando. ¿Por qué sectores o por dónde podría haber estas sospechas de corrupción? Tomando en cuenta que hay un estiaje, hay una sequía, en algunos casos impredecible, se aceleró, dijo el ministro, no era predecible que ocurra tan temprano y parece que le escogió, no le escogió preparados. Entonces, por ahí un tema y por otro lado también no haber previsto la reparación de las termoeléctricas. Vea, el ministro en el mismo acuerdo que firma ayer, que si usted no lo tiene el foto y yo con todo gusto se lo voy a decir, el ministro en el mismo acuerdo que firma ayer, sale pues que el SENACE en febrero de este año les ratificó, les reconfirmó que iba a haber un fenómeno del niño y un estiaje bastante particular, bastante fuerte. Entonces tenían tiempo suficiente para prepararse. Por otro lado, el señor Gonzalo Uquillas, que ha sido gerente de SELEC, no de AORP, desde la época de Rafael Correa, luego Lenín Moreno y ahora Guillermo Lazo. Lo primero que hizo en el 2021 fue decir que para evitar problemas de apagones habría que invertir 80 millones de dólares en nuestro vetusto parque de termoeléctricas. Y que si se invertía para el mantenimiento de las termoeléctricas no íbamos a sufrir apagones porque estiajes, Fausto, hay todos los años, todos los años hay estiajes. Es una época del año de cuatro meses donde bajan los volúmenes de agua y obviamente eso se conoce como estiaje y eso genera problemas para generar energía a través de las hidroeléctricas. Pero las hidroeléctricas no son la única vía para generar energía. Usted tiene proyectos eólicos, usted tiene proyectos fotovoltaicos, usted tiene proyectos hidroeléctricos, tiene termoeléctricas y tiene gas natural. Que aquí está el meollo del asunto y aquí es donde empiezan a jugar los intereses creados. Entonces esta gente estaba preparada, estaba anticipada de lo que se venía. Sabían que venía el estiaje, debían hacer eso, no lo hicieron y ahora la gran solución que nos dan nos va a costar altísimo a los ecuatorianos. Porque vamos a gastar 100 millones de dólares mensuales comprándole energía a nuestro vecino de Colombia. Que de paso no es una contratación de gobierno a gobierno. Es a la empresa privada en Colombia que ya nos fue diciendo, mira no te puedo garantizar que te voy a abastecer todo el estiaje. Puede ser que en algún momento no lo pueda hacer o puede ser que te tenga que subir el precio. ¿Qué significa esto? Significa, Fausto, que si nosotros estamos acostumbrados, o sea, el costo promedio del kilovatio que pagamos los ecuatorianos, el promedio entre hogares, parte industrial y todo, no pasa de 10 centavos el kilovatio. Con esto vamos a pagar 35 centavos el kilovatio. ¿Sabes lo que eso significa? Que la planilla de luz nos va a subir a todos. Porque por más que ellos digan, que yo personalmente no les creo, que esto no nos va a costar, nos va a costar. Y si ellos dicen que esto es subsidiado, ustedes y yo sabemos que el subsidio no significa que es gratis. Significa que alguien lo paga al final del día. Se inventarán la forma. Incluso es importante también tomar en cuenta que los niveles de generación eléctrica, tanto de las hidroeléctricas como la importación que se hace de Colombia, ya comenzaron a mostrar unas cifras preocupantes, es decir, comenzó a producirse, a generarse menos energía en nuestro país de la energía renovable, de las hidroeléctricas, para que se comprenda mejor y a importarse más de Colombia. Esto ya ocurre desde hace más de mes y medio. Las cifras comenzaron a incrementarse en cuanto a la importación. ¿Debió ya para entonces tomarse estas previsiones? Es decir, en este momento no deberíamos tener la opción de pagones. No deberíamos ni tener apagones y no deberíamos estar pagando 100 millones de dólares al mes para comprar energía, porque ellos la indisponibilidad, que es el término, que de energía es de 1700 megawatts. Y ellos ya lo sabían, son 1000 por parte de las hidroeléctricas, que como usted bien dice, presentan problemas, y 700 por parte de las termoeléctricas. Esto se pudo haber solucionado sin tener hoy en día que gastar 100 millones por mes. Es una locura. ¿Cuál era la solución? Y alguien tiene que responder por esto. ¿Cuál era la solución? La solución era darle el mantenimiento. Primera solución parche, darle mantenimiento a las termoeléctricas. Con lo cual, no hubiéramos sufrido ni apagones, ni tendríamos que ir a pagar energía tres veces más cara. Primera solución parche. Segunda solución, inmediata. Tendrían que activar, en la parte de generación de energía, las licitaciones del gas natural de 440 megawatts. Otra licitación de 600 megawatts, que costaba 800 millones de dólares. La licitación para la hidroeléctrica de Santiago y Cardenillo, la una de 580 megawatts. La otra de 2.400 megawatts, que estamos hablando de inversión de 5.000 millones de dólares. En transferencia, la licitación para la concesión del cable de transmisión nororiental. Aumentar la transmisión para el sector industrial, para el sector camaronero. Terminar ese proyecto de transmisión de Chorrillo, Chongón, Pozorja, Santa Elena. Y en cuestión de distribución, simple y sencillamente, nuevos sistemas de medición de distribución. Nuevas distribuidoras, protocolos para medir el fraude en la distribución. O sea, esas son las inmediatas. Y la que es a mediano y estructural para siempre, Ecuador tiene que empezar la transición de combustibles líquidos a gas natural. Porque en ese momento el país se va a ahorrar, por lo menos, mil millones de dólares. No es que ya no vamos a tener que importar combustible que a la larga el Estado lo subsidia. ¿Por qué el gas natural? Porque el gas natural, más allá de la reserva que tenemos en el campo de amistad. Pero igual, si lo importamos, Fausto, resulta, como característica general, menos contaminante que el diésel. Como característica general, menos desgastante. Y un detalle no menor, 40% más barato que el diésel. No contentos con eso, nuestras autoridades, si usted lee el acuerdo, nuestras autoridades están poniendo, están dando una viabilidad a consumo de diésel y lo más preocupante, a consumo de full oil, que es más contaminante que el diésel. Y eso va a ser un serio problema. No sé quién, no sé qué ministerio le va a dar los permisos ambientales. ¿Será entonces ya un problema que deberá asumir, y prácticamente medio camino, el nuevo gobierno, cualquiera que este sea? Porque en este gobierno estamos hasta diciembre y no habrá una solución, al menos de corto plazo, que resuelva el problema. No va a haber una solución a corto plazo, la única que ellos han buscado es la de comprar energía más cara. A Colombia y a Perú. A Colombia y a Perú. Porque si usted sigue leyendo ese acuerdo, que es vergonzoso que haga el ministro de Energías, en el artículo 10, habla de que el gas debe llegar hasta noviembre, que van a hacer una importación de gas de 45 millones de metros cúbicos para potenciar termomachala. Vea, Faut, no comamos cuento. Cualquiera que está en negociaciones de gas sabe que una importación de gas toma al menos, el proceso, seis meses. Seis meses. Ellos dicen, no, ya hicimos una compra de 54.4 megawatts, que hemos pagado 65 millones de dólares, haciéndole a la compra a la Hyundai. Primero dijeron que era una contratación directa, ya va a ver por qué le hago este comentario. Después dijeron que no, que lo compraban a un intermediario. Usted sabe en cuánto están comprando el megawatt a la Hyundai o al intermediario, que yo sé que es el intermediario. En 1.194.000 dólares el megawatt. ¿Sabe cuánto cuesta el megawatt en el mercado? 740.000 dólares. Entonces ya hay un exceso ahí que llama mucho la atención, más la presencia de un intermediario que se llama H&H, porque los números me arrojan que hay un sobreprecio de 15 millones de dólares. Entonces daría la impresión que estos malos funcionarios, antes de irse, están haciendo sus navidades, como dicen en las calles. Y realmente es indignante. Alguien tiene que responder por esta negligencia con aires de corrupción. Y precisamente esa era la primera pregunta que habíamos hecho. Los apagones son producto de la negligencia o la corrupción. La negligencia en este caso que puede ser atada directamente a estos problemas de corrupción, porque hay grupos o los tiene identificados a grupos interesados en que lleguemos a este punto de crisis. Es que es increíble pensar que un funcionario con la experiencia que dice tener uquillas en CELEC no invierte 80 millones para arreglar las termoeléctricas y solucionar el problema, pero sin embargo va y se gasta 65 millones en 54 megawatts, que son equivalentes a 32 motorcitos, y paralelamente a eso va y con la anuencia del ministro vamos a pagar 100 millones todos los meses. O sea, es de locos. Es de locos. El ministro hablaba de 600 millones de dólares al menos de inversión en importaciones. Imagínense. Es una locura. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros. ¿A cuento de qué? Esta gente tiene que responder a las autoridades, porque ya basta de funcionarios irresponsables que nos pasan la factura a nosotros. ¿Sabe lo que implica? En la última era de los apagones, el sector productivo perdió 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares en el 2009. ¿Qué nos depara ahora? Si hay apagones. Entonces, con el índice de inseguridad que hay de delincuencia, van a subir, porque no hay luz. Ya sea, ya iba. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de los apagones? Los apagones, lamentablemente, estamos ya, lo vimos ayer, los apagones comenzaron racionados de alguna forma, eventuales, como habían dicho las autoridades, pero prácticamente seguro los apagones vendrán. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que va a haber... ¿Qué sectores son los más afectados? El comercio, el sector productivo, no es que todos usan hornos, todo el país, Fausto, si no hay electricidad, el país está en soletas, porque hay una máxima muy clara, para que un país salga adelante necesita una educación de calidad y necesita energía barata. En este caso, no solamente que no tenemos energía barata, no tenemos energía. Entonces, imagínense, los hospitales que no tengan plantas generadoras de electricidad, no van a tener cómo atender. Acá, si no tienen plantas generadoras de electricidad, no van a tener cómo trabajar. Las señoras de la tienda, si no tienen electricidad, se le va a perder su mercadería, porque el queso, el yogur, la leche, se le va a dañar. El señor que está fuera de la universidad, si no hay electricidad, no va a poder vender las fotoscopias. En mi caso personal, que trabajo con un sistema, por mi empresa, si no tengo electricidad, ¿qué hago? Me tengo que cruzar de brazos. ¿Quién me paga ese lucro cesante? ¿Por qué estos irresponsables no responden? Porque esto es un tema de irresponsabilidad. Esto se encamina a figuras como dolo, a figuras como peculado. Por eso es que yo, en lo personal, como ciudadano, voy a hacer la denuncia en Fiscalía, en Contraloría, y ellos tendrán que hacer las respectivas investigaciones. ¿Qué he hecho como ciudadano? Le he hecho llegar hace una semana una carta al Presidente de la República, manifestándole mi preocupación, y se la voy a dejar aquí, Fausto, con todo gusto. Yo, manifestándole mi preocupación, de un sinnúmero de irregularidades que se vienen dando en el sector de la electricidad. Como por ejemplo, que nunca se terminó de constituir el famoso fideicomiso del proyecto Alaromo, de Vinoyaco. ¿Por qué no tuvo el liderazgo necesario para poner en orden a las distribuidoras para que se alineen y poder avanzar con el fideicomiso? No terminamos la concesión del ciclo combinado de 400 megawatts, que era lo que no recordaba hace un momento atrás. ¿Por qué no se ha avanzado en algunos proyectos? ¿Por qué no se ha avanzado en algunos proyectos que realmente son importantes para el progreso del país? ¿Por qué la ARCH sigue sin reajustar la normativa para comercializar y para importar gas natural cuando resulta más económico que el diésel? Evidentemente, esos funcionarios están respondiendo a intereses creados. ¿Qué otra de las iniciativas que se planteaba, y aquí lo veo en su comunicación, hablan por ejemplo también de contratar una provisión de 400 megawatts en barcazas? ¿Es rentable contratar barcazas? Si nosotros no hacemos esa denuncia, cometen esa irregularidad. Estaban a punto de contratar barcazas que nos iban a costar 20 millones de dólares al mes durante un año. Y lo más curioso, a una empresa turca que realmente genere esa energía con full oil, altamente contaminante, que le puedo enseñar, no, no, a ver, no lo traje. Y contaminación que se genera... Con full oil que se genera en Ecuador, pero ya le voy a contar por qué aquí somos grandes productores de full oil. Usted sabía que estas barcazas turcas, que bueno, son parte del pasado, porque ya ellos dicen que ya no lo van a hacer. Los acaban de votar de República Dominicana, porque estaban contaminando el medio ambiente. Yo no pensé que tocaríamos ese tema. Porque de hecho no es un sistema... No, son barcazas que queman full oil. Es más contaminante que el diésel. Es de los combustibles... Ni siquiera es un sistema rentable al final. No, es de los más contaminantes. Y nos iba a encarecer igual la electricidad. ¿Y sabe por qué lo hacen full oil? Porque sabe, el ministro dice, no, es que Ecuador tiene exceso de full oil. ¿Sabe por qué tenemos exceso de full oil? Porque nunca potenciaron las refinerías. Y en vez de estar nosotros refinando petróleo para hacer combustible como el diésel, hacemos full oil. Y señalar para terminar en revista, José, otra de las consecuencias, usted planteaba algo que me parece interesante, un poco iba a quedar de lado, pero es el tema de la seguridad. Con apagones en el contexto de inseguridad que vive el país, la situación se complica. La situación se complica terriblemente, porque Ecuador vive como nunca una situación sui generis con la inseguridad. O sea, aquí no se puede, lamentablemente eso tiene resentido a los restaurantes, al turismo, al comercio. Imagínense, si se empiezan ahí los apagones, esto es tierra de nadie. Un detalle más, yo le hice llegar al señor Gonzalo Uquilla, que para mí es el gran responsable de esta irresponsabilidad, de esta negligencia, una carta que se la voy a dejar, está con el sello recibido, pidiéndole que por favor me entregue contrato, términos de referencia y condiciones particulares bajo las cuales se hizo la compra de los 32 motores Hyundai por 65 millones de dólares. Porque ¿sabe qué? Aquí nos están vendiendo la idea de que todo esto se está haciendo porque estamos en emergencia. Y le comento algo, Fausto. No se ha declarado la emergencia. No estamos en emergencia. No hay un decreto que diga que estamos en emergencia. ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Que todas estas compras son irregulares. No las pueden hacer. No están bajo régimen de emergencia. No, no, no. No está bajo régimen de emergencia. ¿Qué implica eso? Y hacen las cosas tan direccionadas, Fausto. Aquí tengo el informe técnico de Select para la compra de esas maquinitas. Es increíble cómo direccionan a una marca puntual. Es increíble cómo direccionan a que sea con full oil. Y aquí le hago solamente este cálculo matemático para su conocimiento. Aquí habla de consumo de generación de kilovatios por galón, 16. ¿Verdad? Si usted divide estos 16 para el precio de mercado del galón de full oil, que es 2.11, ¿sabe cuánto estamos pagando en la electricidad? 13 centavos en kilovatios. O sea, ya aquí nomás de entrada, 30% más de lo que los ecuatorianos pagamos promedio. Más gastos administrativos, ¿verdad? Bueno. O sea, solamente pequeños detalles, se los voy a dejar. Yo sé que usted es un buen periodista investigativo para que usted le haga... Y todos los datos que yo le doy, Fausto, son sacados de la misma base de datos del Ministerio de Energía. La misma. O sea, yo no estoy inventándome nada. Dije que iba a haber apagones. Salieron a decir que no iba a haber apagones. Ayer ya empezaron los apagones en Tucuragua. O aquí en algunos sectores, acá en Quito también. Hay un sinnúmero de irregularidades. Y el mensaje de esto es, los ciudadanos no nos podemos quedar cruzados de brazos porque nos afecta a todos. Y estos malos funcionarios tendrán, tienen que darnos una respuesta. Tienen que responder a las autoridades. Por eso yo voy a llegar a Fiscalía Contraloría. Y vamos nosotros a insistir también, por supuesto, en respuestas por parte de las autoridades. Seguro convocaremos a las autoridades para que también nos cuenten cuál es el plan que tienen para evitar en unos casos los apagones. O al menos minimizarlos si la situación ha llegado al punto de no retorno. Gracias, José. Fausto, un honor. Muchas gracias por considerarme. Y aquí estoy a las órdenes cada vez que lo necesito. Gracias. Ha sido José Alvear, experto económico, hablando sobre los apagones, negligencia o corrupción en las autoridades. Él ha señalado que son las dos respecto de la falta de toma de decisiones en algunos casos que nos ha traído hasta acá a llegar ya a los apagones. Los temidos apagones llegaron, lamentablemente, a nuestro país. Esto es Notimundo de Cerrar, siempre bien informados.